Son sus ojos dos machazos lamparones Ella me pote el peludo, fue jarbando hasta abrirme un hoyo dentro del corazón Y después que por su piel la iba dorando, re de repente me echó su corazón de la idea De ver entonces mi tatita, vivo el perjué la cabeza Yo la quise con fiereza, pa' mí solo hoy nadie es más Y es por eso que el torcina, como cuido de la gente Con el chambergo en la frente, sin poderlo echar pasar Alguien dice que con ella fui salvaje, y que fue eso lo que la desorientó Son pavadas que hoy inventa el paisanaje, pa' gozarse de mi suerte O que se yo, no le cuente a mi viejita de llorar De que la que con mi niebla la vi asobar Esta pena que en mi pecho se ha enterrado Y que solo Dios la sabe avalorar Si algún día, por si acaso, se tropieza con la infrata Dígale, querida tata, que del mundo me perdí Seguiré donde me lleve mi desventura maldita Mientras tanto a mi viejita, déle un beso a usted por mí Dígale, querida tata, que del mundo me perdí Dígale, querida tata, que del mundo me perdí